Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal Lady María 51. En la clase de hoy vamos a preparar una receta. La receta que les voy a compartir es la receta del frosting de queso crema. Esta receta es con pocos ingredientes y sabe muy deliciosa, así que los ingredientes para preparar el frosting de queso crema son los siguientes. Una barra de queso crema, media barra de mantequilla, una cucharadita de vainilla y una taza de azúcar de confección o azúcar glas. Esos son todos los ingredientes que necesitas para preparar el frosting de queso crema. Ahora acompáñame al procedimiento. Comenzamos echando la barra de queso crema. Ahora le vamos a echar la media barra de mantequilla y le vamos a echar la vainilla y vamos ahora a mezclar, a batir, a mezclar hasta que se mezclen bien, hasta que esté cremoso. Ya se mezclaron bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echar el azúcar glas o azúcar de confección y nuevamente vamos a batir hasta que se unan todos los ingredientes. Ya se mezclaron bien todos los ingredientes y aquí está nuestro frosting de queso crema para frostear nuestros pasteles, bizcochos, cupcakes o también puedes utilizarlo como relleno porque sabe bien delicioso. Y aquí está nuestro frosting de queso crema, el cual puedes utilizar para frostear tus pasteles, tus bizcochos o cupcakes o también utilizarlo como relleno. Ya tienes otra alternativa más ya que en el canal hay varios tipos de frosting. Recuerda compartir este vídeo con tus amigos familiares o a través de tus redes sociales y suscribirte a mi canal Lady María 51 y activar la campanita si todavía no lo has hecho para que reciba las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así que nos vemos en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.